...y yo creo, insisto, que no podemos gastar en unas nuevas etapas si no se corrige la primera. La primera etapa, la principal deficiencia es las rutas alimentadoras y no se ha corregido. Yo le doy todavía el voto de confianza en este año al gobierno estatal para que empiecen a funcionar las rutas alimentadoras que ellos mismos van a poner en funcionamiento y para que las rutas operadas por gas ya empiecen a funcionar. Hay varias unidades guardadas desde hace meses porque no tienen el permiso de la autoridad federal para circularlo, porque no tienen el permiso del abastecimiento de combustible a gas del propio Estado. Entonces, no podemos tener una inversión parada ahí por las cuestiones burocráticas. Ya cuando empiecen a funcionar estas nuevas unidades y cuando inician las nuevas unidades en las rutas alimentadoras, entonces sí podemos hablar del tema de hacer la ruta total 2, la ruta total 3 e incluso se puede debatir el tema del alza a las tarifas. Por lo pronto, el servicio es malo, el servicio es rechazado por la gente, lo usan o lo usamos porque no nos queda de otra, no porque nos guste y finalmente, en tu pregunta inicial, no nos merecemos un sistema de transporte así en una ciudad que queremos que sea de primer lugar. ¿Qué soluciones podrías tú aportar de cara a 2020? Iniciando el año se va a querer aumentar el transporte, las mismas unidades van a estar circulando, ¿cómo solucionar esto si a través del proyecto de presupuesto de ingreso se puede incentivar a la economía familiar, dar una aportación o un fondo que pueda evitar la afectación económica? Mira, desafortunadamente, y lo hemos debatido en estos años, porque hubo un intento del municipio por entrarle al tema del transporte, desafortunadamente no es una facultad que el municipio tenga, sin embargo el ayuntamiento lo que tiene que hacer es apoyar las acciones, es apoyar incluso financieramente con la adquisición de más unidades, aunque las opere el Estado, es apoyar sobre todo en las colonias donde tienen más rezago para llegar al centro, para llegar a las escuelas, para llegar a su trabajo, y es apoyar desde luego a los jóvenes y a los adultos mayores con un apoyo mensual para que tengan ellos menos costo en el servicio del transporte, seguir con el programa de becas a los estudiantes que sean becas para transporte, pero aumentar este incentivo también a los adultos mayores que en su mayoría usan el servicio público, y en el tema de la inversión es empujar y empujar para que a la brevedad sea un sistema de transporte mucho mejor, que yo insisto, no hace falta ser genios, lo único que hace falta es redoblar los esfuerzos en las rutas alimentadoras, tener unidades en mejores condiciones y más unidades en la ruta troncal, y dar un mejor servicio, no necesitamos ser unos genios o ser unos magos para darme solución a un problema que durante muchos años no se había dado solución.